Vamos a ir viendo algunas cosas chicos que tienen que ver con el uso de Scratch, con técnicas de programación, es decir, con estructuras que son propias de la programación en general, no solamente de bloques, sino la programación visual, la de código, etc. Vamos a ir haciendo cosas que nos vayan llevando a hacer cada vez más complejas nuestras producciones en Scratch. Bueno, el objetivo que tenemos nosotros ahora es el siguiente. Vamos a crear una pequeña animación en la que dos personajes entran desde diferentes puntos de la pantalla, se encuentran en el medio, mantienen un diálogo y luego se retiran cada uno de su lugar. Tenemos muchas formas para hacer esto. Vamos a ver las más elementales, las que surgen más fácilmente cuando tratamos de pensar cómo hacerlo. Vamos a usar el gatito. Podemos usar el gatito y vamos a usar otro personaje. Vamos a ponerle un fondo. Vamos a ir acá a donde tenemos los fondos para elegir uno. Vamos a elegir uno de la galería del mismo Scratch. Vamos a buscar alguno sencillo, qué sé yo. Pensemos en el objetivo, que dos personajes se encuentren en el medio, charlen y luego se vayan. Puede ser, por ejemplo, esta vereda de una escuela, mirá. Puede ser acá, la calle. Vamos a usar la esquina esta de la calle. Ahí está. Bueno, ese va a ser el escenario que vamos a utilizar. Vamos a usar... Uy, casi me voy. Stay. Acá me tengo que ir. Vamos a usar el gato, como habíamos dicho. Vamos a hacer que el gato arranque desde esta posición, que arranque desde el lado izquierdo. Vamos a incorporar otro personaje que entre a la escena desde el lado derecho. Vamos a buscar acá, en la galería. Y a ver, vamos a buscar algún animalito parecido al gato, que sea algo que tenga que ver con la gráfica. La gráfica puede ser el perro, que también tiene varios disfraces. Cuando ustedes se paran sobre un objeto, aquí en la galería, les va a mostrar si se mueve, porque tiene varios skins, varias pieles, varios disfraces. Si no se mueve, es porque no lo tiene. Mirá, la dona tiene uno solo. ¿Sí? El perro tiene varios. El dinosaurio tiene varios. Este otro dinosaurio también tiene varios. A ver... El platillo también, mirá. Los platillos tienen varios movimientos. Van a aprender a hacer música también con instrumentos. Podemos generar toda una orquesta, todo un conjunto, una banda con scratch. Ya van a ver, es muy divertido. Este vestido también, che, no hay ninguno que no tenga, todos tienen. Bueno, ahí está. Ese buzo no tiene skins, no tiene disfraces. Vamos con el perrito. Lo incorporamos, el perro tiene como un tamaño muy desproporcionado en relación al gato. Me parece que es medio grande. Lo podríamos achicar un poco. Lo podemos achicar, acuérdense, con estos controles que tenemos acá. Ojo cuando tengo dos objetos, porque ahora puedo estar trabajando en uno y no me doy cuenta. Tengo que tenerlo marcado, el objeto que quiero programar o modificar. A ver, el perro se lo voy a traer al 90% de su tamaño. Y acá es cuando no me deja... El scratch este se clava a veces. Y no me deja tocar objetos. Bueno, no importa. Lo voy a dejar de ese tamaño. Vamos a ubicar a los objetos. Y ojo que, mira, en este caso están como cada uno mirando en la dirección opuesta a la que yo quiero. Yo quiero que el perro esté mirando para acá y que el gato esté mirando para allá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Vamos a empezar poniendo el bloque que necesito poner siempre, cada vez que arranco una animación o un programa en scratch. ¿Cuál es ese bloque? Que sí o sí tengo que poner al principio. El de eventos. El de al tocar la bandera o al tocar tal y tal. Ahí está. Al presionar la bandera. Voy a aumentar esto para que todos lo vean con más comodidad. Ahí está. Al presionar la bandera verde. Bueno, ¿qué quiero que ocurra presionar la bandera verde? Ojo porque acá estoy programando el perro. Fíjense que está seleccionado el perro. Y si yo selecciono el gato, desaparece el bloque. ¿Por qué desaparece el bloque? Porque estoy viendo el programa del gato. Y en el programa del gato no puse nada. Hago clic en el perro y aparece de nuevo el bloque. Y acá me dice a qué objeto estoy programando. Me parece sombreadito ahí el dibujito del objeto. Bueno, vamos a empezar con el perro. El perro tiene que entrar por la derecha y encontrarse con el gato. Y cuando se encuentra tiene que parar. Pero primero tengo un problema ahí que el perro está mirando por otro lado. Así que tendría que buscar un bloque que me permita apuntar. Que me permita apuntar en otra posición. En otra dirección, quiero decir. Yo acá tengo varios bloques de apuntar. Uno dice apuntar hacia. El otro dice apuntar en dirección. Apuntar hacia no me da muchas opciones. Me dice apuntar hacia otro objeto. Esta es otra cosa que podemos hacer. Una buena práctica es ponerle nombres a los personajes. Pero acá no me va a dejar porque el scratch está tildado. Lo voy a cerrar. Lo voy a abrir de nuevo porque la verdad que es incómodo trabajar así. Vamos a abrirlo de nuevo. Se tilde y no me deja escribir las etiquetas, los rótulos de tamaño y todo lo demás. Bueno, total es rápido. Vamos a abrir de nuevo el... Y lo vamos a ubicar acá. De modo tal que no me tape el chat. Ahí está. Bueno. Vamos de nuevo a buscar rápidamente el escenario que habíamos buscado. Que era... El urbano. Vamos a... Con el gato ahí. Vamos rápidamente a buscar el perrito. Y ahí está. Aquí no ha pasado nada. Ahora sí. Si yo marco el perro y lo llevo al 90%. Ahí tengo el perro un poquito más chico. ¿Ven? Lo podré poner en 85. No, porque el gato es más raro porque no estoy mirando por el otro lado. El perro está mirando por el otro lado. No, el gato. Ah, el gato ahora... Sí. Porque yo lo había dado vuelta antes. Bueno. Y vamos a programar el perro. ¿No es cierto? Vamos a... Volver a ponerle el botón este grande. Vamos a volver a ampliar. Y les decía que yo... Si yo quiero que el perro apunte. Que mire para el lado del gato. Bueno. Tengo varias alternativas. Tengo esta que está buena. Que dice apuntar en dirección. Y me da un valor ahí. Que el valor es generalmente en grados. Si yo hago clic acá adentro. Miren. Me aparece un... Un croquis. En el cual yo puedo llevar esta flecha y decirle a dónde quiero que apunte. Si quiero que apunte para abajo. Para donde está apuntando ahora. Que es para allá. Hacia la derecha. Vean que la flecha esta indica en la posición en la que está. Mirando realmente el objeto. Puedo mirar para arriba. Puedo mirar para abajo. O puedo mirar para donde yo quiero que es para la izquierda. Sería menos 90 el valor. ¿Si? Cuando yo... Acuérdense que cuando le hacen clic. O doble clic a un... A un bloque. Lo ejecutan. O sea. O sea. Hacen que funcione. Ahí yo hice que funcione. Pero ¿Qué pasó? Lo que nos pasó el otro día con el gato. Que se da vuelta patas para arriba. Entonces. Para solucionar eso. Tengo que fijar. Tengo que fijar un estilo de rotación. Que tenemos un bloque para eso acá en movimientos. Que es estilo izquierda-derecha. Bueno. Con estos dos bloques entonces. Yo tengo ya. Fijar estilo de rotación izquierda-derecha. Porque no se me dé vuelta patas para arriba. El perro. Y. ¿En qué dirección quiero que apunte? Lo que me está faltando es decirle en dónde quiero que empiece. Yo quiero que empiece ahí donde está. O puede empezar. Mira. Lo puedo sacar un poquito. ¿Si? Y que empiece a caminar desde ahí. ¿De dónde tomo el valor? Y bueno. Lo estoy viendo acá. Acá me dice que está. ¿Dónde está X y? Me dice que está en X219. Y en Y-125. O sea que tengo que buscar un bloque que diga que vaya a esa posición. Ir a. Y resulta que ya está cargada esa posición. ¿Si? Cuando ustedes toman el bloque de ir a X y Y. Ya les toma la posición en la que dejaron el objeto. Así que. Genial. Lo tengo ahí listo para arrancar. Bueno. Eso ya tengo al perro ubicado en la posición que quiero. Me faltaría hacer lo mismo con el gato. Voy a ubicarlo más o menos en la posición que quiero. El gato que arranque caminando por ahí. Ahora voy a programar al gato. Voy a traer el bloque de presionar bandera verde. ¿Tengo que cambiarle la dirección o que apunte en otra dirección al gato? La verdad que no. No. Porque ya está mirando para donde corresponde. Si le tengo que poner la ubicación. Ir a. Y el ir a acá me dice que el gatito está en menos 2.25 o menos 126. Pero si yo tomo el bloque de ir a ya está puesta en la dirección que quiero. Lo que sí puedo anticiparme a un problema que es el siguiente. Cuando el gato llegue y se encuentre con el perro y vuelva. Cuando vuelva va a volver patas para arriba. Entonces tengo que fijarle ya el estilo de rotación antes de empezar para ya evitar ese problema. Porque acuérdense cuando vuelva va a volver patas para arriba. Entonces ahora ya sé que va con esto solucionó el problema. Si yo presiono bandera verde. Los dos personajes se van a ubicar en donde estén. O sea ya tengo solucionado eso. Si yo lo muevo accidentalmente. Yo ya sé que el personaje de bandera verde. Se ubican. Mirá donde yo ya les pedí. Bandera verde y se ubican. Ahora tengo que hacer que cada uno de ellos camine en dirección al otro. Ya que estoy acá con el gatito marcado. Voy a hacer que el gato camine hasta encontrarse con el perro. Puedo hacer dos cosas. O trato de ver cuántos pasos tiene que dar hasta llegar a la posición más o menos central. O puedo hacer que camine hasta que toque al perro. ¿Sí? Y cuando toque al perro se detenga. Eso es un ciclo repetitivo. Yo optaría por esa alternativa. Bueno, esa alternativa es el uso de un ciclo repetitivo que se usa en programación, en todos los lenguajes, en todos los niveles. Y que me permite condicionar una acción. ¿Sí? A una determinada situación. En este caso va a ser que el gato sense o tome estado de situación en relación a otro objeto que está dentro del programa. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo voy a hacer eso? Le voy a decir que, bueno, que camine hasta que toque al perro. Esa sería la sentencia en lenguaje humano. Yo le diría, gato, camina hasta que toques al perro. ¿Cómo lo hago en forma de bloques? Bueno, caminar es mover una cierta cantidad de pasos. Yo voy a poner bloques sueltos acá. Mover una cierta cantidad de pasos. Acuérdense que hacíamos algo que tenía que ver con el cambio de skin o de apariencia o de disfraz. Para que pareciera que el gatito va caminando. Entonces muevo, le cambio el disfraz. Y hacemos también con un evento de delay, con un temporizador. Hacemos una pequeña espera muy chiquita, de menos de un segundo, 0.3 le poníamos. Para que se notara el cambio de disfraz. Porque si no, no se notaba. Esto ya lo aprendimos en la clase anterior. ¿Sí? Este sería el esquema del movimiento de un personaje. La cantidad de pasos que quiero que mueva. Que se cambie de disfraz para que parezca que camina. Y un delay para que eso se note. Ahora esto, ¿cuántas veces lo tengo que hacer? Y bueno, acá es donde yo tengo que optar. O le pongo un ciclo repetitivo común. Que es este. Repetir una cierta cantidad de veces. O le pongo una condición. Le pongo que... Que camine hasta que se encuentre con una determinada situación. Por ejemplo, acá yo le pongo repetir hasta que... Bueno. Y ahí tengo que poner algo. Y tiene que tener esa forma, ese algo que le ponga. ¿Dónde voy a poder encontrar? ¿En qué categoría de bloques voy a poder encontrar? Algo que me permite saber si el gato está tocando otra cosa. Y en sensores. Porque es donde tengo los bloques. Que están vinculados, están relacionados. A cómo cada objeto interactúa con su contexto. Con su entorno. Y precisamente, mira. El que tengo arriba de todo dice tocando. Y tiene esa forma. Mira, entra justo ahí. Si yo apunto acá y se ilumina es porque entra. Pero dice tocando puntero o ratón. Yo quiero que me diga tocando otra cosa. Y acá es donde tengo diferentes alternativas. Que digo, las buenas prácticas de programación. Son ponerle nombres a los objetos, por ejemplo. Yo al gato le voy a poner gatito. Le voy a poner un nombre para poder identificarlo. Y al perro también. Voy a marcar acá y le voy a poner perrito. Así yo ya sé que cada uno se llama como yo le puse. Entonces cuando los busco en un bloque como este. Este ya es más fácil encontrar. Mirá. Si tocando perrito. Ahí está. Yo sé que ese es mi objeto. Si no tengo que entrar a buscar. A ver cuál era. Objeto 1, objeto 2. Ahora tengo 2 nomás. Cuando tengan 10, 20 objetos en una pantalla. Se van a volver locos y locas. Bueno. Repetir hasta que tocando perrito. Entonces le pongo acá. Repetir hasta que tocando perrito. Y si yo pongo esto acá. Mover 10 pasos y todo lo más. Tengo como ya el ciclo de la caminata definido. Tendría que probar a ver si anda. Voy a hacer un... Uy, va muy lento. Bueno, la idea es que cuando llegue a tocar el perro se pare. No tendría que caminar más. Porque yo le dije que lo haga hasta que toque el perro. Efectivamente funcionó. Ni bien los bigotes tocaron el hocico del perro. Ya se detuvo. ¿Sí? O sea que este método funciona. ¿Podría haber usado el otro? Sí, pero hubiera tenido que estar calculando cuántas veces repetir la caminata. Lo que sí voy a hacer es acelerar un poco esto. 15 le voy a poner. 0.15. Ahí está. Ahí va más rápido. Y está más lógico que camine de esa forma. Bueno. Cuando llegue a tocar al perro se detiene. Imagínense la potencialidad de esto. Tiene la posibilidad de hacer un montón de cosas. Juegos de lucha, de disparos, de combate. Que cada vez que se toque al oponente le sume un punto, le resta una vida, en fin. Bueno, díganme que algo parecido tengo que hacer con el perro. El perro hasta ahora lo único que tengo es cómo posicionarlo. ¿Puedo? ¿Tengo que repetir todo esto? Podemos hacer lo siguiente. El scratch les permite copiar bloques. Yo voy a separar un poquito esto. Para hacer botón derecho. Y duplicar. Después lo adapto a lo que necesito. Lo duplico. Y cuando lo duplico, mirá. Se lo llevo. Y se lo tiro al perro. Lo rastro y cuando me ilumina el otro objeto, hago clic. ¿Y qué pasó? No pasó nada. No lo puso. Duplicar. A ver. ¿Para qué quiero? Llevarlo ahí. Y soltarlo. Ahí está. Ahora aparece en el perro. Obviamente la duplicación la tengo que tirar. Porque acá en el gato no me hace falta dos veces. Y en el perro lo tendré que acomodar. Ah, sí me lo había hecho. Lo que pasa es que yo no lo había visto. Uy, qué lío que se me armó. Me hubiera convenido hacerlo todo de cero. Bueno. Sí, me lo había copiado, ¿viste? No lo había visto yo. Bueno. Pero acá tengo que hacer algunos cambios. Por ejemplo, repetir hasta que tocando, ¿qué? Perrito, ¿no? Abro el deslizador y le pongo hasta que tocando, gatito. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien quiere entrar? Sí, ahí está. Hola, Ixa, ¿cómo te va? Le vamos a poner presente. Volvemos al Meet y volvemos al Scratch. Me quedo dormido. Dice, bueno. Después mirate la primera parte del video. Así no te perdes nada. Estamos haciendo el objetivo es que estos dos personajes caminen uno frente al otro. se encuentren en el medio y entablen un diálogo. Ahora estamos haciendo que, bueno, el perro y el gato caminen. Vamos a ver si funciona. Vamos a hacer un clic acá. Y el perro no estaría caminando. ¿Por qué no funciona el perrito? Porque ya se estaban tocando. Habían quedado tocándose. Ahí está. Ahora sí. Por eso no se movió. Porque habían quedado tocándose. Bueno, ¿está? Ahí se encontraron. Ahí los dos se detuvieron al tocar uno al otro. Si yo no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto acá, el perro hubiera seguido caminando, ¿sí? Entonces tengo que hacer que los dos sensen su entorno y detecten al otro objeto para detenerse. Ahora viene la parte en la que tenemos que entablar un diálogo. ¿Qué sé yo? Vamos a hacer un diálogo breve, algo simple. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bárbaro. Chao. Suerte. Y continuamos. Acá vamos a hacer lo que se denomina programación secuencial. ¿Qué significa esto? Que van a ocurrir las cosas a medida que estén programadas. Tengo que programar en orden secuencial lo que ocurre. Acá tenemos, acuérdense, esto es un ciclo repetitivo condicionado. Esto tiene un valor en programación muy alto. Apréndanselo. Repetir hasta que ocurra una determinada condición. Cuando esa condición ocurre, se dice que es verdadera. Mientras la condición no ocurra, es falsa. O sea, la condición mientras van caminando es falsa en los dos objetos. Es falsa, no se están tocando. Por eso se repite. Repito, 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 repito. Condición verdadera, detengo. ¿Sí? Así funciona. Acá se ve. Después en un programa de contabilidad uno no lo ve visualmente como lo ve en un juego. Obvio. Bueno. Ahora yo quiero que hablen estos dos personajes. ¿Quién habla primero? ¿Gato o perro? El primero que elija le hago caso. Gato. 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 Listo. Va a hablar primero el gato. Entonces el gato va a decir, hola, ¿cómo te va? Bueno, ¿dónde tengo eso? En los bloques de apariencia están también los bloques de diálogo. Porque tiene que ver con la apariencia. Mira. Puede decir o puede pensar. Depende del globito que va a poner. Yo tengo, mirad. Hay dos bloques. Acá uno dice que diga algo. Y el otro dice que diga algo por una cierta cantidad de tiempo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, que decir hola por cierta cantidad de tiempo. O decir lo que sea. Acá puedo cambiar. Me permite controlar el tiempo que está ese mensaje a la vista. Así que voy a optar por ese. Yo quiero controlar el tiempo. Voy a decirle hola por dos segundos. Le voy a dejar el hola por dos segundos. Y ahí nomás le voy a meter otro mensaje que diga, ¿cómo estás? Por tres segundos, ponele. Bueno. Vamos a verlo en pantalla grande para ver qué ocurre. Bueno, ahí está. Vienen. Pim, pim, pim. Hola. ¿Cómo estás? Y se va el mensaje. Cuando transcurre el tiempo que yo programé, se va. Este sería un buen momento para que conteste el perro. O sea, puedo ir al perro y que el perro diga. También puede decir. ¿Eh? El perro tiene tres disfraces. O sea, que a la mitad de camino se pone a pensar un par de veces. Ah, sí, también. ¿Viste? Hace como una cosa con el ojito. Este puede decir hola y le puede responder. Le debería responder. Bien, ¿y vos? Porque el otro le está preguntando. Bien, ¿y vos? Vamos a usar correctamente los signos. Que yo no soy habitualmente usando los signos. Y vamos a ver qué ocurre. A ver, ¿qué piensan que va a ocurrir? Va a haber un problema acá. ¿Intuyen qué problema va a haber? Tengo que esperar a que el rato termine de hablar. Porque si no, van a decir todo encima. Bien. ¿Quién dijo eso? Que no lo veo. Yo. Demian. Ah. Porque como no veo el... Muy alto que sale. Muy, muy rápido sale. Entonces tengo que... Como dijo... Demian, ¿fue? Sí, perfecto. ¿Cuánto tardo? ¿Cuánto tarda el gato en hablar acá? En total. Dos segundos. En decir hola. Cinco. En total tarda cinco. En total tarda cinco segundos. Entonces, ¿saben qué voy a hacer? Voy a hacer que el perro espere cinco segundos antes de hablar. Se lo voy a poner acá abajo. Esperar cinco segundos. Entonces el perro espera cinco segundos, que son los que tarda el gato en saludarlo. Y luego le contesta. A ver. Vamos a ver. Bien. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Ahí estás. ¿Ven? Bien. ¿Y vos? Narfi. ¿Lo vieron bien? Sí. Sí, sí. Sí. Bueno. ¿Qué sé yo? Ahora podemos hacer que... Para esta segunda el diálogo del gato. Claro. Ahora tengo que esperar. El gato, para poder responderle, tiene que esperar el tiempo que tardó. Acá tardó cuatro segundos. Bueno, cuatro segundos. Le vamos a poner un delay de cuatro segundos para que le diga algo más. Ustedes después pueden armar diálogos más largos. Yo acá directamente lo voy a saludar. El otro le preguntó, bien, ¿y vos? Yo. Bárbaro. Por dos segundos. Y le vamos a decir... Nos vemos luego. Como es una frase un poco más larga, le vamos a dar un poco más de tiempo. Ahora ya sabemos la dinámica. Ahora vamos a hacer que el perro le conteste. Pero tiene que esperar esos cinco segundos del diálogo del gato. Entonces, me vengo a los eventos. Temporizador. Cinco segundos de nuevo. Y en apariencia le traigo decir... Dale, dale. Onda, que nos vemos luego. Y chau. Esto tardó cuatro segundos. Muy corta antes de la conversación. Sí. Ustedes después pueden hacer algo más emotivo. Cuatro segundos. Creo que duraba cinco segundos el delay. Ah, cinco. No. Sí, porque el gato tarda cinco segundos en hablar. Ahí lo revisamos. A ver. Gato habla cinco. Perro espera cinco. Habla cuatro. Espera cuatro. Ah, no, no, no. Está bien, está bien. Cinco. Perro espera cinco. Habla cuatro. Gato espera cuatro. Y dice dos segundos. El otro ya le había dicho. Dale, dale. Chau. Así que ya. Acá termina la conversación. Y a partir de esos dos segundos que tardan en decir chau, ya podemos luego programar el retiro, la retirada de ambos, en el sentido en que iban. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿y vos? Bueno. Yo bárbaro. Nos vemos luego. Dale, dale. Chau. Chau. Listo. Ahora que cada uno siga caminando. ¿Qué sé yo? ¿Hasta dónde? Hasta que toque un borde. Puedo programar de nuevo con una condición. ¿Tengo la condición hasta tocar un borde? A ver, vamos a ver en sensores. Bueno, a ver, tocando. Creo que tocando están los bordes acá. El borde, sí. Hasta tocar el borde, mirá. Lo puedo usar como condición para configurar la retirada. La verdad que podría copiar el bloque que tengo arriba, pero es un lío. Así que lo vamos a hacer de nuevo. De paso lo repasamos. Estoy programando. A ver, voy a programar el gato primero. Voy a decirle que camine, que siga caminando. O sea, acá los mismos bloques estos, pero hasta que toque el borde. Entonces, repetir hasta qué. Vamos a repasar de paso qué bloques usamos. Repetir hasta qué. Hasta qué. Hasta que toque el borde. Entonces me busco en los bloques de sensores. Me busco el tocando un borde. Que en realidad no sale el tocando un borde. Es el tocando un puntero de ratón. Yo después tengo que abrir acá y ver qué opción necesito. Hasta que tocando el borde. Ahí está. Y lo pongo aquí como condición. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, me voy a movimiento. Mover 10 pasos. Esto se puede cambiar. Después se puede alterar. Puedes hacerlo más rápido, más lento. Lo único que la cantidad de pasos es como que lo haces saltitos. Mover 10 pasos. Cambiamos de disfraz. Siguiente disfraz. ¿Dónde estás, corazón? Acá estás. Sí, creo que fue poner, mover un paso y repetir la cantidad de pasos que quería que se moviera. También. Claro, claro. Sí, sí. Bueno. Y ya que estoy, este lo voy a duplicar. Y se lo aplico al perrito. Este lo pego acá. Este no me hace falta. Me voy al perro. Y en el perro se supone que lo tengo. Pero ¿por qué no me aparece? Bueno. Algo le estoy agarrando en copiar. En copiar y pegar. Después experimenten. Ustedes a ver si le sale bien. Voy a hacer todo de nuevo acá. Repetir hasta que. Voy a buscar el sensor. Tocando. Puntero del mago que en realidad es tocando el borde. Mover 10 pasos. Cambiar de disfraz. Vieron que el perro tiene más disfraces que el gato. Después lo vamos a mirar. Mirá. Tiene 1, 2, 3. Ese hace como que piensa, ¿viste? ¿A quién decía que pensaba? Alguien lo había detectado. Si no les gusta, lo eliminan. Eliminan un disfraz y les queda este y este. Se queda medio medio que no cabe. Ese pumba. Acá toco el territo de basura y chau disfraz. Y quedó con los otros dos. Que simulan más la caminata. Bueno. Y en eventos voy a usar el delay. A 0.15. 0.15 segundos. Y vamos a ver cómo funciona nuestro resultado final. A ver. Hola. Se saludan. Bueno. Se van a todo el diálogo que habíamos previsto. Parece. Está medio seco. ¿Eh? Está medio seco el diálogo ese. Sí. ¿Qué? Uy. Empezó a caminar el perro. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué se habrá quedado ahí? No. Se quedó re duro. Sí. A ver. Vamos a regresar. ¿Por qué? Che. Esto parece una calle en cuarentena. ¿Viste? No hay nadie. ¿Viste? En medio de la calle. Bueno. Ahí tengo programado. Bueno. El gato sí caminó bien. Y el perro se quedó. Repetí este cotón en el borde. Mover 10 pasos. Siente disfraz. Esperar 15 segundos. No lo hice volver al gato. El gato lo hice seguir en la dirección en la que iba. Ahí nos... Ah. ¿Sabes qué pasa? Que me parece que el perro, si ustedes se fijan bien. Abajo está tocando el borde inferior. Entonces, al programa no le importa qué borde. Es cualquier borde. Y está tocando el borde inferior con la pata. Entonces voy a tener que levantarlo un poquito. De la posición original. Voy a tener que programar acá arriba. En donde dice I da X. Ese menos 125 lo voy a tener que levantar un poquito. Entonces lo voy a tener que poner menos 120. Porque levantarlo lo tengo que acercar a cero. Si lo tengo que acercar a cero, tengo que hacer que el número sea en negativo menor. Y ahora arrancó esto con un borde. ¿Qué le pasa ahí? Vamos a detener. Y vamos a arrancar. A ver cómo está. Toma. Porque está tocando el borde derecho. Estas cosas le van a pasar constantemente. Y van a tener que ir puliendo, ¿no? Bueno. Menos 120. Y da... Lo voy a tener que ubicar más... Pero al gato no le afecta eso. ¿Viste? El gato arranca. El gato arranca tocando un borde y no le importa. Al perro sí porque está a la derecha. Vamos a ver por qué será. Bueno. Bueno. Vamos a ponerle que la X esté un poco más cerca del cero también. No le voy a poner 2.19. Le voy a poner... Ah, tengo que detener. Ahí se tiró de nuevo el Scratch que no me deja escribir adentro. Ahí está. Bueno. Ahora vamos a ver si siguen caminando ahora y anda todo bien. Ahora que no camina el gato. Ahí está. Y llegan al borde. No pasan más allá porque dije que la conexión era tocando el borde. Bueno. Profe, el tercer disfraz podría haberlo usado para que cuando lo paran no queden con la posición de caminando. Ajá. Cuando paran el tercer disfraz quede como quieto. Vos decís que cuando llegue hasta... Que cuando llegue a encontrarse con el perro, con el gato, ponga ese disfraz. Claro. Que tiene una pinta más de quieto. Otro diferente que quede quieto. Bueno, bien. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos eso? Lo tenemos que hacer fuera del repetir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que cuando salgo del repetir es porque tocó el gato. Y si tocó el gato, ahí están proponiendo... No sé si los compañeros entienden lo que están proponiendo. De que el perro quede con el disfraz ese que está así como... Ah, pero lo borré. Qué moquero. A ver si puedo hacer... No puedo hacer un... Encima yo también lo borré. Ah, no puedo hacer un deshacer acá. Qué macana. Bueno, tendría que importar. Podría importar. Escoger un disfraz, me dice. A ver. Vamos a buscar el perro. Vamos a ver si puedo entrar desde ahí. Que no me saque todo lo que puse hasta ahora. O lo reemplazo y listo. Ahí está. Ese. Puedo elegir el disfraz directamente. Mirá. Traigo ese. Ahí está. Ahí traje el disfraz solo. ¿Sí? Que se llama dog2-c. Dog2-c. Lo único que va a estar, digamos... Lo va a usar dentro de lo que es toda la caminata. En la caminata también va a estar usando ese disfraz. Pero lo puedo forzar a que deje ese en el momento que se encuentra con el gato. ¿Cómo lo esfuerzo? Bueno, me voy a apariencia. Me voy a apariencia acá. En lugar de decirle siguiente disfraz, le digo directamente cuál quiero. Cambiar disfraz a... El C. Porque quiero ese. Quiero que se quede como pensativo. Entonces sí o sí lo dejo en ese disfraz. Pero va a caminar ahora. ¿Cómo puedo cambiarlo? Puedo arreglarlo también. Ya lo vamos a ver. Vamos a ampliar y vemos. Ufa. ¿Ves? Lo usa. Y ahora quedó ahí. Me queda carita. Quedó en el tercero. ¿Puedo modificar eso de que no lo use a ese tercer disfraz? Porque si yo le digo siguiente disfraz, va a ir sí o sí entre los tres. Va a estar en el 1, va a pasar al 2, va a pasar al 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí o sí eso hace siguiente disfraz. Si yo quiero acá, puedo hacer que cambie entre uno y otro de los dos primeros. Y nada más. ¿Cómo se hace eso? Bueno, voy a sacar siguiente disfraz. La espero y la voy a dejar. Pero en lugar de siguiente disfraz, voy a decirle que cambie disfraz a... En realidad se lo tendré que poner primero. Mueva 10 pasos. Espere los 15 segundos. Y cambie disfraz a doc B. ¿Sí? Mueva los 10 pasos. Se hace más largo el programa, pero por lo menos se hace más específico en lo que yo quiero. Si yo quiero eso, entonces voy a hacer eso. 0.15. A ver. Quiero que entiendan lo que estamos haciendo acá. Se tilda de nuevo la carga del... Bueno, lo duplico de la miércoles. Y saco esos dos que no me siguen. Ahí está. ¿Qué va a pasar ahora? Se pone en el disfraz A. Hace los 10 pasos. Espera. Y pasa al B. Hace los 10 pasos. Espera. Pasa al A. Y así hasta que toque el gato. Entonces el disfraz C solamente lo va a usar cuando termine. Cuando llegue y lo encuentre el gato. ¿Ves? Y ahí tenemos la animación mucho más jugada porque tiene más detalle. Como que no estamos dejando nada librado del azar. Ah, bueno. Y al irse voy a tener que hacer lo mismo porque cuando se va, ahora van a ver que... Nada que ver. Va a volver a hacer lo que hacía antes. No, no sé por qué no se mueve. Ahí se empezó a mover el gato. ¿Sí? Bueno, ese mismo cambio de bloques lo tengo que hacer cuando el perro se va acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Acá como decimos lo de un disfraz y otro. Selectivo. Elegir exactamente qué disfraz quiero y luego dejarlo con otro disfraz. Disfraz, piel, skin. Le pueden decir como quieran. Por eso el disfraz es muy propio del scratch. Uno habitualmente cuando está acostumbrado a los videojuegos o otro tipo de acciones en la compu le dice skins. O... no sé. Apariencias. Apariencias. Apariencias.